La historia de las apariciones de la Virgen es impresionantísima. Las más famosas aquí en nuestro ambiente, pues es Fátima, Lourdes, Guadalupe, Medjugorje, esa está todavía en estudio, pero en fin, ahí se aparece la Virgen y trae a veces un mensaje, a veces un acto de misericordia, a veces dejo una imagen como en el pilar, en fin, son muy variadas las apariciones. Y naturalmente hay una advocación por cada aparición. Por otro lado, hay una advocación por cada misión de la Virgen. Medianera, universal de las gracias. Nuestra Señora de Santo Rosario. Nuestra Señora Reina, en fin, Inmaculada, pues también fue aparición. Fue aparición, fue advocación, es muy misterioso. Pero entre todas las apariciones de la Virgen, la aparición de la Virgen del Carmen es particularmente misteriosa. ¿Por qué eso, Padre? ¿Por qué tan particularmente misteriosa? ¿Por qué subraya tanto eso? Porque la Virgen no existía. Entonces, ¿cómo es posible que se le invoque antes de existir? Es una de las prefiguras más lindas de la Virgen. Voy a explicar eso despacito porque quedó todo el mundo así. ¿Cómo es este asunto? Sí, es tal cual. Mire pues, le cuento la historia rápido porque la historia es muy compleja y muy bonita. Pero vamos al punto. El Monte Carmelo está al norte de Tierra Santa. Es un monte de unos 300 metros más o menos sobre el nivel del mar. Se ve el mar. Creo que es Jaifa que está al puerto al lado. Sube el Monte Carmelo de unos 300 metros. Agreste, complejo, rocoso, muy místico el Monte Carmelo. Y en el Monte Carmelo vivió un profeta. Elías. Y Elías tuvo una historia muy linda, pero no voy a alargarme mucho. Como profeta tenía que ir a contracorriente. Y el rey Acap era un sinvergüenza. Ahí viene el asunto de la nubecita. Que voy a explicar la nubecita. Estamos más o menos 300 años antes de que la Virgen naciera. O sea, no son 15 días. Pero ya había anuncios sobre la misión de la Virgen. Entonces el rey Acap se casó con una bruja. Bruja, pero de escoba, verruga, todo lo que quieran. Completa. Bruja total. Llamaba a Jezabel. Y no hizo otra cosa sino traerse. Era fenicia. Y estaba prohibido en el Antiguo Testamento casarse con una mujer pagana. Y menos el rey. No le importó un pepino. Y se casó con la Jezabel, una princesa fenicia. Y se trajo a Baal. Que era el dios de ellos. Junto con 450 sacerdotes. Que comían a la mesa de Jezabel. Entonces usted ve que una bruja de verdad. Y tenía otros 400 de no sé qué dios. ¿Se acuerdan o no? No me acuerdo. Entonces eran 450 solo a Baal y otros 400 para otro dios. Y aquello estaba pervirtiendo todo el pueblo elegido. Y estaba aquí un desastre. Entonces se presenta el profeta Elías de buenas a primeras. Sin ningún aviso. Su barba blanca mirada de fuego. Su callado seguramente. Se enfrenta al rey. Y le canta a las 40. Y lo maldice. No caerá una gota de agua. Del cielo. Ni siquiera rocío. Ni siquiera rocío. No es nuestra lluvia. Ni eso siquiera. Nada. Hasta que no haga penitencia y pida perdón a Dios por sus pecados. Da media vuelta y se va. Y el rey se queda. Lo mata. Lo agarra prisionero. Lo deja ir. Complicado pelearse con los profetas. Y él quedó. Me quedó aquí. Pasó tiempo. Pasó tiempo. Pasó tres años. Y me dio. Y no cayó ni rocío. Se secó todas las nacientes. Evidentemente los manantiales. Se secó todo. Secaron las plantas. Se murieron los animales. Un desastre absoluto. No había nada. Ni una gota de rocío. El cielo. Ahí está el asunto. El cielo estaba cerrado. Como que con llave. Y no había comunicación entre el cielo. Y la tierra. Y ahí viene el momento del profeta Elías. Que sube después de muchas luchas contra acá. Gana la batalla. El profeta Elías. Y ahí sube al monte Carmelo. Y le dice al siervo. Súbeme arriba. Más en la cumbre. Está una gruta arriba. Que hasta hoy en día está. Hay un santuario del Virgen del Carmen. En el monte Carmelo. Y subió más alto. Mira a ver si hay una nube. Nada. Mira de nuevo. Mientras estaba rezando de una manera muy misteriosa el profeta. Con la cabeza en las rodillas. Una forma muy misteriosa de rezar. Nosotros nos arrodillamos. Pero el profeta como que se. Acurrucaba. No sé si se tumbaba. Y rezaba así a Dios. Con mucho fervor. Y mandaba a su siervo. Mira a ver si hay una nube. Nada. Siete veces. El número siete es un número. Profundamente simbólico en la escritura. Y a la séptima vez. Apareció. Una nubecita. Curiosamente. Porque una nubecita a lo lejos. Ustedes saben como es el cielo mediterráneo. Es. Mira no hay. Ni una nube. Totalmente opuesto. Es como. Pasando aquí. La neblina. De la costa peruana. No aparece una. No sola nube. Así es el cielo mediterráneo. En la sierra lo habrán visto ustedes con frecuencia. Ni una nube en el horizonte. Y aparece a las tantas una nubecita. Que dice. La escritura. Del tamaño de una mano. Naturalmente que es una manera simbólica de decir que una nube. Minúscula. Pero el profeta interpreta esa nube minúscula como un diluvio. Porque se abrió el cielo. Se abrió el cielo. Y entonces le dice al siervo. Avísale al rey que se prepare porque viene una lluvia tormentosa. Pero una nubecita de tamaño de una mano. ¿Cómo es que viene una lluvia tormentosa? Una lluvia tormentosa. Ahí en la primera lectura narra muy bien. Sopló viento. Se espesaron las nubes. Y comenzó un diluvio. Pero después de tres años y medio vino el diluvio. Y el diluvio nació del monte Carmel. Entonces aquí está una cosa muy linda. Que es la prefigura de la Virgen Santísima. Sin haber existido. Una figura pre. Algunos santos y algunos profetas fueron anunciados con tiempo. Como participación del Mesías por excelencia. El Mesías único que anunció a Jesucristo. El gran esperado y el gran anunciado. Pero la madre del Mesías también fue anunciado por este símbolo. Entonces en el Antiguo Testamento. En la historia de la humanidad. El cielo estaba cerrado a la encarnación. La llave cerrada. Y no cayó una gota. Y el régimen de gracias era diferente. Aquello estaba muy seco. No llovía. Hasta que llegó la Virgen. ¿Y la Virgen quién era? Una nubecita del tamaño de una mano. Pero llena de santidad. De inocencia. De pureza. De devoción. De unción. De encanto. Pero en ella estaba el diluvio de... Gracias. ¿Ven qué bonito eso? Yo no creo que todo el mundo lo tenía bien claro. El misterio de la nubecita. Y es una de las prefiguras más maravillosas de la Virgen. Y muchos artistas con muy buen gusto muestran al profeta Elías con todo tipo de grandeza profética. De barbas largas y todo y grutas espesas y todo lo demás. Y al fondo él va señalando la nubecita y en la nubecita está la Virgen. Muchísimos artistas lo presentaron así. Una nubecita que era la Virgen que llegaba. Con su lluvia de misericordia y de bondades. A partir de profeta Elías nace la Orden del Carmen. Y hasta hoy en día, los que hayan visto el escudo del Carmen, está el Monte Carmelo simbolizado en marrón con tres estrellas, la cruz encima y arriba una espada. A veces es de fuego, a veces es de lámina, digamos así, de hierro. Y decir, ardo de celo por el Señor Dios de los ejércitos. Es una frase que le respondió San Elías a Dios cuando le preguntó, Elías, ¿qué haces aquí? Estoy ardiendo de celo por el Señor Dios de los ejércitos. Y ahí hizo un pacto, una alianza con San Elías. De San Elías vino San Eliseo. De San Eliseo viene esta historia y vamos a ver la genealogía carmelita. De San Elías y del pacto que hizo con la nubecita, digamos así, de la Virgen con él. Vino San Eliseo. De San Eliseo vino la Escuela de los Profetas. De las Escuela de los Profetas vino San Juan Bautista. Y después vino, casi que se apaga la luz del Carmelo con la invasión de los musulmanes. Y después volvió a renacer con los cruzados. Se vino para Occidente. Hay un gran santo que es el del Escapulario, que es San Simón Stock. Y después se ocultó otra vez esa luz del Carmelo. Brilló con Santa Teresa y San Juan de la Cruz espectacularmente, pero maravillosamente. Después quedó medio confuso y volvió a brillar con Santa Teresita el Niño Jesús. Eso es el pasado. Ahora vamos para el futuro. Curiosamente, la Virgen de Fátima se apareció vestida con el manto del Carmen. Es muy lindo. Y en muchos lugares, aquí no es algún día, los que tengan facilidad para la costura, hay en varias sedes de los heraldos, está la Virgen de Fátima vestida de la Virgen del Carmen. Con el hábito del Carmen, es muy bonito. Porque se apareció así. Entonces, hay en la luz de la Virgen del Carmen, como que ocasos y brillos y brillos de ocasos. Y profetiza para el Reino María un brillo especial de la Orden del Carmen. Están viendo que es una aparición muy misteriosa. Particularmente envuelta de mística e interrogantes. Y hay una profecía futuro de que la Virgen del Carmen nos amparará en los terribles momentos que la Virgen de Fátima profetizó. ¿De qué forma? No lo sabemos. Pregúntale al profeta Elías. Le cuento un caso al profeta Elías que es muy bonito. Y así más o menos se inspira un poquito el asunto. A las tantas, después de él hizo justicia con los 400, con los sacerdotes de Baal y de los otros. Y después de haber sido una justicia heroica, uno contra 800, 50, solito. El sacerdote del Altísimo Sol. Ahí Jezabel la bruja se puso furiosa y le entró pánico al profeta Elías. Pánico, 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 pánico. No sé qué demonio lo estaba persiguiendo. Pero estaba con una angustia espantosa. Tan espantosa que corrió, 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 corrió un día, dos días. Al segundo día dijo, hijo, vete, déjame ir solo por el desierto adentro. Y se fue su serviente y siguió corriendo, 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 día, noche, día, noche, día, noche. Hasta que después de tres días de huir, no más. Cayó exhausto. Señor, no soy mayor que mis antepasados. Llévame. Y quiero morir. Y fue, en el profeta Elías, una prefigura muy linda y muy viva del huerto de los olivos. Cayó exhausto. Y a las tantas, lo mismo que el Señor, a las tantas, Él no sabe, no está escrito cuánto tiempo descansó. ¡Ey! ¡Levántate! ¿Qué? ¡Levántate que no vas a morir! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Era un ángel! Le dio de beber y de comer. Y él estaba tan muerto de angustia, de cansancio, corriendo tres días y tres noches. Comió, bebió y ¡pum! Desmayó de nuevo. No tenía fuerza para nada. Y el ángel... Lo volvió a levantar. ¡Come todo! ¡Bebe todo! Lo mismo que el Señor, un misterio. Comió todo, bebió todo. Y tuvo fuerza para caminar cuarenta días y cuarenta noches sin dormir. Y llegó hasta el monte Sinaí. Y ahí vino una renovación misteriosa de la alianza con los hombres. Entonces, ese ángel lo mandó la Virgen del Carmen para proteger al profeta Elías. Porque esto fue después de la lluvia, ¿eh? Entonces, nosotros en los tiempos futuros, que habrá muchas angustias y tribulaciones, tenemos que confiar mucho en la Virgen del Carmen. Por eso es que todos tenemos que llevar, los que no han recibido lo reciben, y los que no lo llevan, y los que quieran lo usan de nuevo, el escapulario. ¿Qué es el escapulario? El escapulario no es ni más ni menos que el manto de la Virgen del Carmen. En pequeñito. En pequeñito, pequeñito. Pero simboliza eso. No simboliza. ¡Es! El escapulario viene de espalda, de escápula, de espalda. Y tiene un símbolo muy bonito que es la unión entre la tierra y el cielo. Entonces, la protección, el amparo del manto de la Virgen, que no nos deja ni un segundo. Alguien me dice, padre, tengo que llevarlo siempre. Pues si quiere tener a la Virgen siempre, pues llévelo siempre. Si quiere llevar a la Virgen un ratico, pues llévelo un ratito. Nosotros debemos estar sedientos de ser amparados por la Virgen permanentemente, en cada instante. Hay que llevarlo con devoción y con una vida de buen cristiano. Si no, no tiene sentido. No es un amuleto ni cosa que valga. Pero hay que rezar a la Virgen del Carmen para que nos ampare siempre. En la hora y en la hora de nuestros problemas y de nuestra muerte. Amén. Pidámosle a la Virgen que nos acompañe, que nos ampare, que nos proteja, sobre todo en las horas difíciles. Amén. 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 Gracias.